Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos al interior de su domicilio, el cual se ubica sobre la calle Adolfo López Mateos de la colonia La Fortaleza en el municipio de Cortazar. El hombre fue identificado por su hermano como José Juan Cruz González de 32 años de edad, con domicilio en el lugar de los hechos, quien trabajaba en el relleno sanitario de Celaya y contaba con antecedentes penales por robo. Los hechos se registraron este martes alrededor de las 21.30 horas, cuando a Central de Emergencia 911 se reportó la existencia de detonaciones de arma de fuego, por lo que al acudir elementos de la policía al lugar corroboran los hechos. Los elementos procedieron al acordonamiento de la zona y a dar parte al Ministerio Público. El hombre quedó sobre un sofá en un cuarto que estaba habilitado como taller de herrería, mismo a quien se le podían apreciar impactos de arma de fuego en cráneo y espalda. Por su parte, la mujer fue localizada junto a las escaleras y se le apreciaban balazos en el abdomen. Una vez que Servicios Periciales terminó de hacer el pertaje del lugar, se indicó que ahí se localizaron alrededor de 25 casquillos percutidos, calibre 7.62, de los conocidos como Cuerno de Chivo. Asimismo, los cadáveres fueron levantados por el Servicio Médico Forense y trasladados a sus instalaciones para la anectopsia de ley. Hasta el momento se desconoce el móvil de los hechos, así como la identidad de la mujer, por lo que agentes de investigación criminal continúan haciendo las indagatorias necesarias para su pronta identificación. Informó para Vía Noticias, Rosa Duarte.